El Roller Derby para mí representa una de mis prioridades, porque le invierto mucho tiempo. Pues es un cambio de hábitos, digamos que es una forma de vida, ya que se entrena alrededor de unas 20 horas a la semana. Y es como un desestrés. Donde suelto todo lo que traigo del día, de mi trabajo, no sé, de todo lo que viene hacia mí malo. El Roller Derby me apasiona por el hecho de que lo veo como un camino. Desde que entré fue así como que pura curiosidad, ¿no? Y no sé, me gustó el interactuar con toda esta gente. Entonces fue como que encontrar una familia. Por ejemplo, conocí a la entrenadora, Oyuki. Y ella me animó a entrar y me decía que no importaba. Que no supiera patinar. Que todas empezaban así. Que todas empezaron desde cero.